96 maquetas de queso fueron incautadas en la zona del caserío Las Chilcas de Cantón Horcones, en el municipio de Pasaquina, Departamento de la Unión. En el mismo procedimiento, un camión en el cual se transportaban y tres personas más fueron detenidas. En la calle que conduce al Cantón Horcones, a la altura del caserío Las Chilcas, del Cantón Horcones, municipio de Pasaquina, se encuentra un camión con desperfectos mecánicos y este transporta queso de contrabando originario del país de Honduras. Razón por la cual, personal del puesto de Pasaquina, con el apoyo de la División de Seguridad Fronteriza de la Matillo, procedemos a verificar y efectivamente encontramos el camión y asimismo tenemos la información que los sujetos se encuentran cerca en el lugar. Lo que va de este año, en relación a decomiso de lácteos, es el primero que se reporta en la zona. Procedemos a verificar y efectivamente procedemos a la detención de tres personas. El primero, Carlos Fernando Alvarenga Santos, de 26 años de edad. El segundo, Rudy Armando Alvarenga Santos, de 29 años de edad. Estos dos son hermanos y son originarios del caserío Las Chilcas de Cantón Horcones. Asimismo, procedemos a la detención del tercero, Edwin Atilio Valladares Rivas, de 36 años de edad, originario del caserío Las Ceiba, Cantón Mojones, del municipio de Santa Rosa, Lima. Los detenidos serán acusados por el delito de contrabando de mercadería. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Desde Santa Rosa de Lima, Roger Baires.